muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a seguir con cristales no sé dónde tenía que ir vale porque lo dejaba bastante abandonado por de hacen que tenía muchas ganas de hacen y pero bueno vamos a vamos a seguir vamos a ver a descubrir dónde había que ir creo que aquí no era no pero no me deja el juzgado parece cerrado bueno pues nada pues vamos a intentar ir al campo a donde fuimos antes a la iglesia de ir el fondo pero que no haya otra pelea dentro de poco vale yo creo que tiene que ser por aquí vale tiene pinta qué quieres hacer quiero guardar el progreso let's go vamos a guardar y vamos a seguir no creo que sea por aquí no siempre me pregunté si me parecía la vida era enseñar prendas hermosas hola donde donde narices voy dónde tengo que ir compañero no sé dónde debo ir tío estoy más perdido que es heidin el día de del padre no no es heidin en verdad marco que lo sepáis hola chris bell qué hace aquí arriba decimos la norma de la crítica para ver si mario puede recuperarse van a subir aquí sofía peticionó ante el sono con nosotros quién nos permitió venir en el cielo a las murallas a las matías mario no está en el futuro quizás deberíamos evitar un poco más eh what vamos a mirar cuánto tengo de dinero tío vamos a tengo tengo bastantes cositas agua de manzana quita el efecto furia no sé dónde tengo que ir tío ¿seguro hiciste todo lo que tenías que hacer? no os puedo completar ninguna misión secundaria pendiente desde este punto confirma que quieres continuar sí ya creo que no me quedan ninguna misión secundaria voy a darle caña estoy lista no recuerdo si hay que hacer alguna secundaria pero no es relevante como lo estoy jugando todos los juegos que los juego en Xbox ¿vale? en Xbox Gamepad no voy nunca al 100% ¿vale? salvo que lo vea ya bastante claro y digo bueno pues consigo los 1000G pero mi idea de conseguir el 100% siempre es en Playstation ¿vale? porque es donde tengo digamos mi historial de Platinum mi historial de 100% desde siempre en este caso lo tengo desde la Play 4 ¿vale? porque perdí la cuenta de la Play 3 y anteriores pueblo de Santa Clarita como ya habrán oído sospechamos que estos dos terroristas estuvieron involucrados en la muerte de los obreros de la montaña no teman descubrimos su paradero y nos encargamos de ello ¿y quién protegerá a estas personas de ti? ¿tú? ¿quién te dejo entrar? Enzo es quien está detrás de los obreros perdidos su máquina los ha asesinado porque él la programó para hacerlo es todo producto de su imaginación Enzo ¿es verdad lo que dicen? ¿tú? ¿sacrificaste a esos hombres? es verdad lamento admitir que lo permití creo que equivocamos el camino ¿Sofía? no si quieres servir a Santa Clarita debes servirles a todos ¿ah sí? bien preguntármoles a todos ¿deben enfrentar la justicia a los sabotadores? ¿cómo les haremos pagar por arruinar nuestro sustento? ¿y bien? esto es absurdo pa me encargaré yo mismo toca pelea ¿no? joder salimos de una pelea chunga y nos metemos en otra pelea igual de chunga ¿no? vale tío vale vamos a vamos a vamos a ver vale vamos a carmarnos vamos a vamos a vamos a tirarle burbujitas de agua que creo que era super efectivo ¿no? vale habilidades soporte analizar la planta para analizarlo a todos vale vamos a hacerlo más jóvenes me quita bastante vida ¿vale? vale vale creo que le ha cagado creo que le ha cagado eh no sé realmente a cuál le he tirado antes tío eh vale necesito tío voy a analizar y ahora después ya restauro vida ¿vale? vamos a ver vale 184 dos ataquitos más nivel 38 vale como maturde ¿no? vale maturde y me autoataco vale que bien vale ¿a quién me curo? voy a curar el principal Wilhelm vale esfera de trono no quiero burbuja de agua vale tienen claro claro como he analizado como he analizado uno me analizan los dos porque son los mismos seres tío es verdad no había caído yo en eso voy a analizar al grande a Enzo creo que se llamaba ¿no? alcalde Enzo 730 vale si no me hace ningún ataque chungo lo tengo lo puedo lo puedo lo puedo voy a ver voy a intentar sanar me voy a sanar a mi misma vale también cura ese vale pues voy a centrarme para que no le de tiempo perfecto vamos a quitarlo primero a los lobos que yo espero que no invoque vamos a ver el explosivo a ver si le hace mucho daño 71 vale y ahora con el ataque de agua vale me aturde me revienta le voy a dar celeritas a este que es el que me puede que es el que me puede dar la el que me puede dar digamos la partida perfecto vamos a ver vamos a ver un momento habilidades soporte no soporte no ofensiva venenoso lanzar yucandra voy a tirar información la wk no se que significa pero le voy a tirar veneno y así lo descubrimos no se si tirarle voy a probar de nuevo vale fuego y rayo strong strong es la defensa que tiene supuestamente no no lo se vale 90 perfecto y el veneno no he visto cuanto le hace pero vale nos aturde vale de 90 en 90 vamos bastante bien vale perfecto voy a tirarle un rayo para probarlo a ver si le quita vale agua ponese el agua el agua y vamos a probar el veneno vale el agua principalmente el veneno 33 está bien 33 por turno vale aturdido vale el agua 90 perfecto vale vamos a tirarle velocidad ah lo sabía tío sabía que estaba tratando en lanzar un tengo dos ataques le voy a atacar me voy a arriesgar y le voy a atacar al de atrás voy a arriesgarme ah sigue aturdido tío sigue aturdido voy a seguir con el agua atrás con dos ataques de agua ya luego me centro en el lobo me quedan 56 otro lobo no me preocupa un momento porque puedo morir puedo morir no me preocupa porque luego me queda a uno de vida pero lo voy a dejar ya muerto perfecto y nos lo hace completo muy bien casi nivel 13 cristofrio aprendió explosión de fuego vale no se de verdad quiero destruir todo lo que construimos por el bien de un futuro incierto no queremos un mundo en el que usas nuestra herramienta contra las personas que se supone que debemos ayudar eso es una locura perdieron el contacto con la realidad ante un futuro incierto fundado en el pasado lejano el presente es lo único que tenemos mira Darth Vader se acabó Enzo que tenemos aquí espero que no hayan venido todos por mí en serio es demasiado su excelencia Enzo mi querido dulce y estúpido Enzo siempre supe que fracasarías pero no me imaginé que lo harías de un modo tan espectacular que guapo el ojo el ojo como tiene un corazón tuviste la oportunidad pero no lo hiciste te ganaron las emociones y la ambición tontito pero su excelencia iba a hacerlo por mi honor lo juro tienen que creerme iba no no lo ibas a hacer no lo hagamos más difícil de lo que es es hora despierta de tu riqueza de tu amor no correspondido bueno de todo en realidad la batalla final va a tener que ser épica la batalla final va a tener que ser una sacada tú eres ella primero encuentro con la emperatriz derrota a Enzo la emperatriz del tiempo en persona y tú me pareces familiar como pudiste eres un monstruo ah pero que vergüenza que una niña tan bella digas esas cosas feas percibo una magia poderosa en ti ¿quién eres pequeña? ¿quién eres? Crisbell aléjete de ella soy Crisbell de Naring y no permitiré que la actimes a nadie más ¿permitidme? que audaz pero una joyita creo que ya me gustas de Naring dijiste ya me picó el bicho de la curiosidad quiero saber más pero me tengo que ser en otro momento esta guerra me tiene tan ocupada el trabajo ahora más se termina nos vemos adiós siempre que luchemos tenemos que analizar se acabó gracias a la dama ah y Enzo ¿cómo pudiste y qué hacemos ahora con la partida de Enzo? ¿quién nos guiará? es una pregunta interesante Crisbell eres una cronomaga y ves cosas que otras no pueden o sea ¿nos tu poderes para guiarnos? fascinante ¿a quién es coger a Crisbell? elegir yo pero si yo tú puedes hacerlo no me digas bueno está bien Sofía de guiarlos la clase alta hace que Sofía sea la alcaldesa de Santa Clarita porque tiene el conocimiento y la visión de acudir a Santa Clarita en el futuro no yo pero si la he hecho no la he elegido al final yo no puedo no soy ni un político ni un soldado quizás esto sea justo lo que necesitan en este momento nos comprometemos a seguirte Sofía harías lo mismo es hora de derribar esos muros debíamos hacerlo hace mucho acepto desde este día servirá a todos los hombres mujeres, niños y niñas de Santa Clarita del mejor modo posible lo juro gracias por todo Crisbell yo no la he elegido la he elegido automáticamente what the hell va a seguir inundada no, no ¿se queda inundada en el futuro? no me digas loco pensaba que al derrotarlo no seguiría hundida tío qué fallo tío pensaba que al derrotarlo no se iba a quedar hundida la ciudad está echada en una mierda tío buah tío nos hemos cargado entonces la ciudad supuestamente ¿no? mamá papá debo partir cuiden bien de Santa Clarita y por favor no se peleen Christopher no tienes otra opción ¿por qué no puedes quedarte aquí con nosotros? es un hombre que va a tomar sus propias decisiones creo que ya no lo demostró pero incluso un hombre adulto debe tener cuidado para no romper el corazón a su madre volveré solo que hay muchas cosas que debemos hacer primero al menos llévate estas cosas conmigo vale somos curativos poción de maná rasco de pluma eres muy maduro Christopher Adam estaría orgulloso gracias papá significa mucho para mí antes de que se marchen hay muchísimas personas en el pueblo que quieren darle las gracias nuestro pueblo no está en duda contigo Chris Bell cálida por su palabra afectuosa Armando ahora que vieron de que querés escapar Chris Bell está listo para enfrentarse a la emperatriz yo espero ser lo suficientemente fuerte lo serás en especial si continúas ayudándote a desarrollar tus poderes lo que nos lleva a cuestión importante ¿a dónde vamos ahora? entonces tenemos un plan nuevo encontramos a esa bruja loca y la detenemos cuanto antes me parece un leva excelente si bien aprecio en tus amo creo que olvida lo que acaban de hacer esa bruja tenemos que seguir fortaleciendo los poderes de Chris Bell estoy bastante seguro de que la catedral más cercana debería estar al norte cruzando a dormir el neva tu lira ¿algunos saben dónde podríamos encontrar una embarcación que nos lleve a nuestro destino nuevo? toda la flota de Santa Clarita debe estar de pesca en esta época del año y en su mayoría no son barcos de gran autonomía pero nunca se sabe cuándo podría aparecer un barco con su pesca muy bien vamos al puerto vale que coraje tío que coraje tío pues al final en el futuro el pueblo está arruinado tío no sé qué narices he hecho mal tío no sé qué narices qué narices he hecho he hecho mal al final tío el pueblo está en la shit qué pena tío qué coraje tío pues vamos a nos vamos a dirigir a las tatuas gigantes pero primero vamos a ver el menú vale vamos a ver las habilidades vale parece que estamos full no sé por qué motivo vale como agradecimiento será no lo sé vale tendremos que ir a la catedral de nuevo ¿no? imagino ¿no? ahí hay un barco al fondo esta catedral nos dirá algo por todos los cielos visitate otra vez esta vez está volviendo un siglo muy ocupado para mí señorita Paulina ¿podría ver si viene algún barco al puerto desde el mar? sí que tengo una buena vista desde aquí pero no veo a nadie en camino en este momento necesitamos un modo de llegar a tu lira ¿hay algo que puedo hacer para ayudarnos Paulina? oh vaya viaje todo está muy aburrido últimamente tal vez esta sea por fin mi oportunidad de un escape ¿escapada? ¿de qué? ¿cómo? cariño creo que no entienden nada que no me haya movido en un buen tiempo no significa que no pueda ir donde me plazca lo llevaré a tu lira y con ello todo a todo el estilo qué suerte ¿cuándo salimos? yo acérquese al altar cuando estén listos para partir pequeñines oh qué bien ¿listos para partir? let's go estamos listos liberte a ser queridos este viaje será un poco movido al principio interesante que haya viaje rápido me gusta hostia que bueno tío pero se está hundiendo se hunde pensaba que no iba a poder llegar digo joder se termina de hundir hey se ha hundido ¿qué pasó? parece que nuestro la pelonita está cruzando el mar a pie ¿eso es posible? no se preocupe pequeñines llegaremos muy pronto solo relajense y disfruten del viaje aprovechemos esta oportunidad para hablar con los demás ¿con qué demás? ¿con qué demás? ¿sí? ¿sí? ¿crees que tomamos la decisión correcta? aun con tus poderes no puedes esperar hacerlos felices a todos si alguna vez sientes que cometiste un error tú deberías aprender como mínimo los cronomagos tienen una mayor responsabilidad de aprender desde el pasado para forjar el futuro ¿qué ocurre Chris Bell? vamos a preguntarle sobre supe que la más herramienta hay que usar el desarrollo ahí debe de haber un montón de magos con poder increíble allá vale voy a salir ¿puedo salir? el mar existe donde bien alcanza pues ya bueno voy a hablar con la rana parece que tomará algo de tiempo de llevar a la orilla ¿quiere descansar un momento Chris Bell? ¿quiere descansar un momento Chris Bell? sí me gusta vale descansamos soñamos como las últimas veces el arte ¿por qué todos terminamos del mismo modo? dirá que tenías un plan mejor pero mira a lo que te llevo madre ¿qué fue lo que dijiste? has estado teniendo un sueño muy extraño creo que es un recuerdo lejano de mi madre visitando la tumba de mi abuela durante mucho tiempo no puedo imaginar su cara creo que la vi ahora en mi sueño ¿la madre? ¿la del tiempo? a la emperatriz ni una palabra no me va a equilibrar es ridículo ¿cómo puedes seguir a sugerir tal cosa? digo nunca conocí a mis padres todos mis recuerdos porvienen del orfanato de Naring no es más que un tonto sueño no le prestas atención además no importa donde vienes lo importante es lo que haces con tu vida Christopher va a ser la madre la emperadora tío lo dije al principio hace ya unos vídeos eso fue sorprendente sorprendente mente profundo para alguien como tú también sé algunas cosas puedo ser sabia a veces muy curto y todo eso y hasta ahí llego sin embargo tienes razón Chris Bell no importa tu pasado ahora debes enfocarte en el presente debes seguir creciendo y mejorando y descubriremos la verdad sobre tu madre te lo prometo escucha al pequeñín tiene razón supongo que todos ustedes tiene razón gracias aún falta para que lleguemos a la orilla será mejor descansar madre mía chaval madre mía como si a la madre la emperatriz tío y el arte de los juegos como tal por la dama ¿qué pasa? ya llegamos querido siento que ese aire es fresco ¿llegamos a tu lira? a unos cielos para llegar a la ciudad tendrán que viajar hacia el norte yo no tengo el tamaño adecuado para eso pero tráiganme algo de la moda de tienda de ropa no creo que tenga nada de tu talla pero muchas gracias por tu ayuda señorita Paulina antes de ir a la catedral hagamos un pequeño desafío desvío mi casa está afuera de la ciudad vamos a visitarla no puedo esperar en la casa del senano Christopher ¿qué es lo que podemos maestro? mostrémosle el camino ¿vale? pues vamos a ir a la casa de Christopher y lo dejamos por aquí con la vale tiene que ser aquí arriba ellos que el arte del juego es muy guapo se agregó botas acorazadas vale equipo ¿qué me da? me da 10 de velocidad vale 10 de velocidad no la velocidad se la quiero dar para él perfecto es este ¿no? esta no va a ser mi casa ¿y eso qué fue? parecía una persona una figura en la sombra una de los de sin duda mira este desastre revolvieron toda la casa espero que no se hayan llevado a lo que vinimos a buscar ¿qué estamos buscando? por cierto llaveros son accesorios que potenciaran nuestras armas solía guardarnos en el armario que está en el ala este de la casa veamos si siguen ahí vale parece que no están esto no tiene por qué detenernos ¿verdad maestro? muy cierto parece que ya están acostumbrados a tus poderes ¿de qué están hablando? si no están aquí ahora tenemos que traerlos del pasado vale vale perfecto pues entonces vamos a vamos a saltar atrás aquí están se agregó llavero perforado a tu bolsa se agregó llavero punzador se agregó llavero tóxico esto debe ser lo llavero ahora se lo llevaré a grisbel te han llevado mejorarán notablemente nuestras habilidades en el combate ¿y qué reyes hacemos con ello? colocarlos en tu arma y se le otorgarán propiedades especiales a tus ataques siéntalo grisbel solo debes abrir el menú equipo y luego mejorar el arma vale vale equipo aquí puedo mejorar aquí puedo mejorar arma vale vamos a mejorar el ataque aquí vamos a mejorar el ataque mágico listo será una ayuda para luchar otra vez me alegro haberte encontrado pero aún así ese intruso de verdad lo puso todo patas arriba ¿y ahora qué? no sé cuánto tardará aprovechamos para echar un pitazo vale vale ahí hay un cofre que lo quiero coger ya vale el collar de rosa perfecto voy a ver aquí aunque creo que no halle para nada ¿no? no y aquí tampoco creo que pueda hacer nada ¿no? no oh sí si puedo se agregó el protector antiguo a tu bolsa tal vez Cribble le interesa este dispositivo eh what guía práctica no debería alejarme mucho de Cribble vale que no te imaginas tan rara creo que es una especie de proyector ¿querés que este botón me manda algo? espera Christopher no sabemos qué hace este botón oye eso es un soldado de Santa Clarita reconocerías el uniforme en cualquier parte un momento ¿ese es Adam? ¿qué rayos es esto? ¿por qué tiene Wisman una máquina que muestra imágenes de tu hermano? muy extraño en efecto ¿no sabés que es una mala educación hurgar en cosas ajenas sin permiso? ¿qué significa todo esto Wisman? lo que ve es la proyección de un recuerdo los cristales azules que extraña aquí en Tulira se llaman zafiro y se usan para capturar y registrar recuerdos ¿y por qué tiene recuerdos de mi hermano Adam? bueno el primer ataque de la emperatriz fue Kristallis él y yo pertenecíamos a la misma unidad militar ¿y si estoy guardando este secreto? eh maestro tal vez debería contarnos más acerca de esa guerra supongo que sí desde el principio la emperatriz solo tuvo el objetivo en mente conquistar Kristallis la madre superior menciona algo que sucedió allá también Kristallis es la ciudad brillante ubicada en el centro del mundo es donde recibimos entre el ambiente mágico y donde previene la mayoría de los cronomagos hace años durante el primer intento de la emperatriz de dominar la ciudad soldados de todo el mundo se unieron para intentar detenerla no pudimos derrotarla pero sí hacerla retroceder luego de la batalla decisiva se retiró para lamerse las heridas nuestra fuerza nos otorgó algunos años de paz pero el precio fue alto mucha gente perdió la vida ese día a Christopher por desgracia tu hermano Adam fue una de las víctimas ¿y ahora? ¿ella lo intentará de nuevo? así parece está armando otro ejército y la guerra nos acertará otra vez Kristallis está en peligro debemos detenerla y para ello Chris Bell debemos seguir aumentando tus poderes no tenemos nada más que hacer aquí vamos a la catedral se ubica en las minas hacia el oeste vale aquí hay otra cosa tío voy a asaltar por si acaso vale no me vale de nada ¿no? let's go ven vámonos esta es la catedral tiene pinta ¿verdad? vamos a entrar a la catedral y lo dejamos por aquí maestro este lugar es bellísimo pero la gente de verdad asista a ceremonias aquí hace mucho frío no creo a detalle pero se me congelaron partes del cuerpo que no están acostumbradas al frío solían tener calasfectores aquí ni idea de qué pasó con ellos sin mencionar que esté en un lugar muy extraño para levantar una catedral tarde para ustedes pero para nosotros esto es un lugar sagrado los artesanos de Turira pasaron generaciones traerando las figuras que se ven en las paredes las paredes son de sal en efecto sale traída a esta mina un uso impresionante de los recursos naturales si me permiten decirlo la catedral está más adelante dejemos de parlotear y avancemos vale pues no vamos a no vamos a avanzar vamos a dejarlo aquí vamos a guardar y ya en el próximo vídeo si hacemos esta catedral porque yo imagino que nos iremos metiendo hacia adentro y hacia adelante así que nada nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos adiós adiós